Buenos días, pues yo me llamo Rebeca y soy mamá de un niño de 14 años, un niño que lleva más de 4 años sin ir a la escuela. Y nosotros no estamos haciendo homeschooling, o sea, escuela en casa. Estamos haciendo lo que yo suelo llamar educación autodirigida, pero también se llama aprendizaje libre. También a veces le dicen educación sin escuela. Y estoy aquí para hablarte un poquito sobre esta situación ahorita que tal vez tú estás viviendo, que estás totalmente tal vez así como Ah, ¿qué hago yo? Tengo ahí la responsabilidad de mis hijos en casa, no van a la escuela, ¿cómo van a aprender? Y mi trabajo aquí es decirte, respira con calma. Esto es lo más natural que hay. El fenómeno de la escuela convencional es un fenómeno súper reciente. Solo tiene ni 200 años. Y antes de eso, los seres humanos hemos estado aprendiendo muy bien, sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque venimos con un motor de capacidad de aprender naturalmente todo el tiempo de cada situación que se nos presenta. Eso creo yo es algo muy único. En lo de los mamíferos, no he visto otros mamíferos teniendo ese tipo de capacidad de sacar provecho de cualquier situación que esté surgiendo. Así que si tú estás totalmente nuevo o nueva a esto de tener a tus hijos en casa y te preocupas por su educación, primero recuerda que el ser humano ha aprendido naturalmente durante miles y miles y miles y miles de años. Esa es la forma más natural para aprender. Así que recuerda eso y recuerda que aprender es natural y pasa todo el tiempo. No necesitas preocuparte por si tus hijos aprenden o no aprenden. Están aprendiendo todo el tiempo. Sin embargo, puede que sea un poquito retador para ti reconocer el aprendizaje que sí está sucediendo. Entonces, eso es por nuestras propias programaciones de haber ido a la escuela y creemos que el aprendizaje se ve así. Uno está sentado, escuchando al maestro y uno va apuntando, anotando, memorizando. No, eso no es aprender. Eso es la forma escolarizada de aprender, pero eso no es la forma natural y tampoco es la forma que funciona mejor. Así que yo sugiero que te pongas como lentes invisibles y esos lentes están ahí para que tú, cuando estés observando a tus hijos, solo observa y pregúntate, ¿qué estará aprendiendo ahora? Y observa mucho tiempo. No juzgues, no pienses, ¡ah, pero solo está jugando! ¡Ah, no está haciendo nada útil! ¡Ah, solo está viendo YouTube! No, fuera eso, observalo, pregúntate, ¿qué estará aprendiendo? Y empieza a hacer apuntes. Ah, pues tal vez aprende esto, esto, esto. O sea, hay un montón de aprendizajes en cualquier tipo de actividad. Pero cuando nuestra mente escolarizada se pone a juzgar, es ahí donde se puede volver un poquito más difícil. Así que vigila tus pensamientos, cuestiona tus pensamientos, porque los niños están aprendiendo. Y la verdad es que yo votaría las tareas que manda la escuela, votaría los ejercicios que manda la escuela, porque la verdad es que, tercera cosa, aprendemos muchísimo mejor, muchísimo más y muchísimo más rápido cuando nosotros mismos podemos tomar la decisión acerca de a qué dedicarnos. Entonces, si el niño dice, mamá, quiero hacer un pastel. ¡Perfecto! Ahí haciendo el pastel surge la motivación interna. Y ahí, pues obviamente hay que medir cosas, entran matemáticas. El pastel, tal vez, si le pones levadura, se tiene que levantar. Eso es un proceso químico. Uno puede platicar de esas cosas también si uno siente la necesidad. Pero la verdad es que de la actividad de hacer un pastel, si viene del niño porque el niño lo quiere hacer, va a sacar muchísimo más provecho que cualquier ejercicio arbitrario que le manden desde la escuela. Solo porque ahí también sienten esa responsabilidad. Oh, estamos cerrados, no van a aprender. Claro que sí van a aprender, porque aprender es natural y pasa todo el tiempo. De hecho, aprender es como un producto secundario de cualquier actividad humana. Y cuando nosotros podemos decidir a qué dedicar nuestro tiempo, aprendemos muchísimo más. Y luego hay una cuarta cosa que les quiero decir. Número cuatro. ¡Ah! Aquí les va. Aprendemos muchísimo más de las experiencias, muchísimo más de las experiencias propias que de cualquier teoría que uno tiene que estar leyendo en un libro. Entonces, van a aprender súper bien en casa. Simplemente, tal vez no aprenden exactamente lo que habían planeado los maestros, lo que está en los planes de estudio a nivel nacional. Pero van a aprender otras cosas y van a aprender cosas que les van a servir muchísimo más en la vida real que lo que aprenden realmente en la escuela. Y yo simplemente lo digo porque si tú checas bien, 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 cuánto recuerdas realmente de contenido de tu escolaridad. ¿Cuánto? En general, un 2% es lo que recordamos. Si es un poquito más, todavía es muy poquito. Lo que hace que la escuela realmente, la educación que se les da ahí, es muy ineficiente. No llega a gran cosa. Así que esos son mis tips. Y de verdad quisiera decirles también, fuera de relajarse y respirar, ver esto como una oportunidad increíble de poder acompañar a sus hijos. Porque no hay que olvidar, los papás somos responsables de la educación de nuestros hijos. No significa que tenemos que ser sus maestros. No significa que necesiten maestros. Pero significa, sí, que estamos ahí para acompañarnos. Y eso es un proceso absolutamente hermoso. Gracias.